¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Venimos de este lado, si no me equivoco. Por tu bien, espero que no puedas oler eso. Cualquiera se sentiría embriagado en este lugar. Este aroma tiene algún significado en particular. Gula. Gula. ¡Ay, apesta Gula! Ok, no, entonces no venimos de este lado. Más bien es de este lado al que tenemos que ir. Lo cual quiere decir que venimos de las escaleras esas que están de aquel lado. Hay unas escaleras, ¿no? Ah, caray, ya me confundí. Vengo de esta cueva, ¿no? Entonces... Ah, caray, ¿y de dónde salieron esas almitas? ¿Vieron esas almitas? Ni idea, ¿eh? Ahora hasta me están regalando almitas y toda la cosa. Ok, pues estamos continuando desde este punto, gente. Los quiero invitar, antes de avanzar más en el capítulo del día de hoy, los quiero invitar a que compartan estos videos con sus amigos en sus redes sociales y también a que me sigan en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Facebook y Twitter principalmente, que son en las que ando ahorita más activo. En Facebook, sobre todo porque vamos a estar haciendo directos ahí de repente, que son mucho más fáciles de visualizar porque, pues, es Facebook, ¿no? Casi todos los que tenemos un plan de datos en el celular tenemos redes sociales ilimitadas. Entonces, son muy fáciles de ver los directos en Facebook, así que estén al pendiente. Síganme por mi página de Facebook. Denle like, síganme y ahí van a enterarse cuando hagamos directo. ¿Qué onda con esto? Son los tentáculos de la bestia esa grandota, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que yo tengo que hacer? Mira, de este lado no puedo hacer nada, así que no me queda más que hundirme en esa agua cochina. En esa agua cochina. Y, pues, a ver, con que no se deje caer la cosa esa cuando yo estoy aquí. Con que no se deje caer, mientras yo estoy aquí, creo que todo está bien. Ahí hay unas minas. Ahí hay unas minas con las que debo de tener cuidado. Chéquense, ahí viene. Ahí viene la mina, ahí viene la mina. Bien, una esquivada, pero creo que hay más, ¿eh? Sí, justo como lo dije, de esa porquería, de ese agujero salen minas, así que tengo que tener cuidado con eso. ¿Y de este lado ya no hay lucecita? No, pero hay una cueva, mira. Aquí no hay lucecita, pero sí que hay una cueva. Entonces, si puedo subir por acá. Ay, mejor nádale, furia. Aquí andas batallando, caray. Nádale. Eso, gracias. Nada, nada, nada. Sube. Este lado, híjole, aquí sigue habiendo más minas. ¿Qué está atascado este lugar de minas, chihuahua? Comper. Comper. Ah, ahí esta sí me dio. Esta, uy, esta sí me dio. Esta sí me dio también. Sí, salen más, salen más. Salen más, salen más. Ok, 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 ok. Esquivadas, esquivadas. Vámonos. Bien. Y es que siguen apareciendo. Cuando salen esas cosas, como que de ahí siguen saliendo más minas y no dejan de salir. Dale una tras otra. Por acá. Por acá. Voy bien. Procede con cuidado, señora. Ok. Ya para que ella me diga eso es porque la cosa está a punto de ponerse muy marrana. Uy. Sí. Definitivamente muy marrana. Pero nada que no se arregle con un latigazo, ¿no? Ok, ese está muerto. Aquí no hay nada. 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 Uy. Aquí hay uno. ¡Toma! Porquería. No te metas con la furia, ¿eh? No te metas con la furia. Esa cosa tiene un vacío. No sé por qué lo presiento. Uy. Nah. No trae un vacío. Nada más es como la bestia del lago y ya. Es el monstruo del lago y ya. Ay, está muy débil. No manches. Lo maté de tres lanzazos. Está súper débil esa cosa. Bueno. No fue para mí. Un rival poderoso menos al que enfrentar. Ok, ya se salió muerto. No hay nada de este lado. Nada. Me preocupan los capullos. Por eso te tienes que ir con cuidadito con ellos. Sobre todo porque si sale uno vivo, te puede complicar las cosas. Mira, ya los mato muy fácil. Antes, ¿se acuerdan cuánto batallaba para matar uno de esos? Y ahorita ya es pan comido. Uy, aguas. Cuidado, mono. No crees que me voy a dejar tan fácil. No creíste que me iba a dejar matar tan fácil, ¿verdad? No, no me ofenda, señor. No me ofenda. Esto no es... Ay. Ay. Pírate, monstruo del lago. Pírate, monstruo del lago. Ok. Ok, ok, ok. Por eso me dijo que me anduviera con cuidado, ¿no? Sí, creo que fue por este pequeño detalle. ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué, cara? ¿Pero qué? ¿Cómo, caramba? Ok, ok, ya. Ay, mira. Y yo sin querer queriendo agarré un bulgrim de este lado. Ni cuenta me vi, ¿eh? Que había un bulgrim aquí cerquita. Ok, bueno. Por lo menos no me regresaron desde... Hasta el infinito y más allá. Me regresaron desde aquí. Digo... Está chido. ¿Saben qué? A lo mejor voy a pasar así. En vez de estar rompiendo los capullos, vamos a hacer esto. Voy a pasar. Ay, míralo, infeliz. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Eh? Un solo golpe y peló. Aquí será mejor pasar así, justamente. Bien. Bonito. Uf. Bueno, ahí está. Mejor pasas corriendo y cuando se abre uno... ¡Eso! Y cuando se abre uno, lo esquivas. Creo que sí, está mucho más fácil hacerle de esa manera. Sí, buen plan, Epsilon. Buen plan, Epsilon. Gracias, Epsilon. No lo hubiera hecho sin ti. A ver, paso por aquí. ¡Eso! ¿Eh? ¿Ven lo que les digo? ¡Uy! La mano así me pegó. ¡Qué mala onda! ¿Quién está por aquí? ¿Nadie? Nadie. Todos estos están vacíos. Todos estos capullos están vacíos o muertos, así que... Me puedo encargar de ellos fácil. Ya recuperé mis almas, parece que sí. Entonces, ahora sí puedo romper esto. ¡Uy! No, este está vivo todavía. Este está vivo todavía. Ese de allá también. Obviamente. ¡Uy! ¡Bien esquivado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, hombre. No me lo aplican dos veces. Dos veces no. Me lo pueden aplicar una vez nada más. ¡Una! Bueno. Puede que dos, pero tres no. A veces sí me lo aplican hasta dos veces. Pero ya tres ya es mucho decir, ¿no? Si ya me lo aplican tres veces ya es mi culpa completamente. ¡Uy! Está vivo, ¿no? ¡Uy! ¡Qué dos martillazos! ¡Se murió! Por cierto, se me olvidó decirles eso. Subí de nivel el martillo. ¡Y se lo revienta de dos martillazos! Ahora sí conviene usarlo. Antes no, porque no bajaba mucho. Pero ahora sí que me conviene usarlo. Ahora sí. ¿Quién está aquí? Nadie. Todos están muertos de este lado. ¡Pero atínales, furia, aunque sea uno! Por favor, ¿tienes un látigo? ¿Qué tan difícil puede ser atinarles? Ok. De este lado creo que ya no hay mucho que hacer. ¿Podría subir allá? Pero necesito un camino que me lleve... ...hacia allá. ¡Uy! ¡Una araña! Ay, no me digas que es la araña que me mató la última vez. Oh, me resultas familiar. Sí. Eres tan horrenda como tu hermano. Sí, es ella. Sí, es ella la araña. Sí, es ella la araña. No, definitivamente no es. Es otra. O sea, la que me mató era otra. Por lo que dice furia, ¿no? ¡Oba! ¡Martillazo! ¡Bum! ¡Fu! ¡Qué golpe! ¡Fu! ¡Qué golpe le metí! ¡Qué pedazo de martillazo, eh! La otra araña sí me la aplicó, pero esta... Mira, y ahí hay otra. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Van a seguir saliendo arañitas. Van a seguir saliendo arañitas. Tranquilos, tranquilos. Lo tengo todo bajo control. Vamos a ocupar un descanso de Nephilim. Descanso de Nephilim. De los Nephilim. Depósito de ánimas pequeño. Vamos a empezar a sacar almas de aquí. De todo este territorio y a matar todo lo que se nos ponga en frente. Nada más a ti, nale, furia. Te lo agradezco, eh. Ahí va. Este tren lo tengo que romper. A ver, por alguna razón que todavía no comprendo, lo tengo que romper. Ahí va. Rompete. Rompete. Ok, estos dos. Ya está. Liberado el metro. El vagón del metro ya está listo. Esto también. Ya nada más falta la araña que está de aquel lado. Que son unas jijas del maíz, así que hay que llevárnosla con cuidado. Esa pequeña cámara. Mira, interruptores. Serán los que cambian las mías. De ser así, allá vamos. Aunque será desagradable. Quítate arañita. Quítate arañita. No te metas en la pelea. Ya sé que es tu mami, pero no la defiendas. Es mala. Es tu mami, pero no la defiendas, que es mala. Toma. Qué buenos martillazos, ¿eh? Excelentes los martillazos que meto. ¿Qué dijo de la cámara? Del metro, ¿no? Se refiere al metro. Cuando dijo, esa pequeña cámara se refería al vagón del metro. Del tren ligero, como sea que le llamen ustedes. Ok, ok, nada. Ok, nada. Pero me da curiosidad explorar por aquí, a ver qué hay. Hay unas escaleras que no llevan a ningún lado. Tal vez tengamos que entrar en el vagón del metro. Tal vez sea lo más apropiado para mí. Entrar al vagón. ¿O qué le hacemos a este? Tal vez si lo golpeo con un martillazo. Órale. Órale. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué le hago aquí? Tengo que cambiar las vías, ¿eh? Si quiero hacer... Este camino está obstruido. Así que voy a tener que hacer esto. Lo mandamos hasta allá de un solo martillazo. Digo, con esa fuerza se debería de romper el vagón. Digo yo. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? A ver. Se pueden mover estos. Se supone que estas cosas... Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a subir de este lado. Luego de este lado. Y por aquí debe de estar el interruptor que hace que las vías se cambien. Chequen. Me convierto en pelota de Pac-Man. Y me voy rodando por todo el techo. Hasta llegar a... Ay, mira. Pues es que esta era la forma en la que tenía que llegar la puertita esa con la que nos topamos hace rato. Es como que el atajo, ¿no? Ya una vez que haya llegado acá... Supongo que se abre esa puerta para... Para tener como la especie de atajo. ¿Llegamos? Creo que ya llegamos. Sí, miren. Ahí está la palanca, justamente. Justamente ahí está. Todo fríamente calculado, señores. Fríamente calculado. Movemos esto. Con magia. Floja la furia. No quiere. Y se mueven las vías. Y se abre esta puerta. Al mismo tiempo. Ok. Entonces, ahora sí. Debería poder empujar el tren. El vagón este. Y que se vaya... Por el lado izquierdo. Bien. Muy buena, muy buena táctica. Me gusta. Nada más que por dónde está Gula. Gula sí está por acá, ¿no? Por favor, díganme que voy por buen camino... Rumbo a donde está Gula. Ay, se escuchó la musiquita. Quiere decir que vamos bien. ¿Vamos bien? Súbete, furia, súbete. No falles, no falles. No puedes fallar ese tipo de saltos, por favor. Ahí hay una puerta. Y ahí hay otra. ¿Por qué siempre tantas puertas, Karampai? Pero díganle, furia. Creo que no. Creo que no les atinó. No, sí les atinó. ¿Cómo no? Trozo de adamantio. Uf, bueno. Bueno, todos los trozos de adamantio... Todo lo que sea de adamantio es bienvenido. Todo. Ahí tenemos a un loco. Un loco que la quiere hacer de jamón. Andele. Ahí le dio a su compa. Le metió un... Le está metiendo zapes a su compa. Tratando de darme a mí, le está metiendo unos buenos zapes a su compa. Se peló de dos martillazos. Bien. ¿Quién está por aquí? Gula debería estar de este lado, ¿no? Ajá. Creo que sí. Creo que voy bien. Creo que voy muy bien. ¿Arañar? Sí. Sabía. Ya sabía que iban a salir estas porquerías. A ver. Abrir a esto. Se abrió una puertita de este lado. Que es uno de esos atajos, ¿no? Sí. Regresamos a las vías del tren. Ok. Estamos abriendo atajos. Aquí no hay nada. Pero acá sí. Pero acá sí. Pero acá sí. Verense. Verense. Relajen. Relajen la raja. ¡Toma! ¡Toma! Oh, entonces Gula es el monstruo este. El Kraken ese por el que hemos estado peleando desde hace cuatro capítulos. Es Gula. No, ahora todo tiene sentido. Bueno, ya no es la bestia sin nombre, ¿no? Ahora sí tiene un nombre. Y es Gula. Resulta ser. Resulta que su nombre es Gula. No me imaginaba que Gula sería un gordito, pero resulta que ese era pereza. Resulta que el gordito era pereza. A ver, vamos a echarnos a ese. ¡Toma! ¡Ay, mondrigo! ¡Escupe babas! ¡Bien! ¿Vieron cómo? Me quedé callado nada más para eso. Para esquivarle el moco que me iba a lanzar. Y todo salió excelente. Vámonos. Hay que seguir avanzando por acá. ¿Uno de estos explotará? No. Ninguno de ellos explotó. Pero aquí viene uno. Nada más para no extrañar al otro. ¡Toma! ¿Sale uno? ¡Uy! Pues de este lado sí que salió. ¡Toma! ¡Toma! Bien. Bien esquivado eso. ¡Excelente! Bien. Ahora sí puedo usar el martillo. Me da mucho gusto haberlo subido de nivel porque ahora sí lo puedo utilizar. Y es mucho más fuerte que las dagas y que los demás. De un solo golpe baja muchísimo. Vean. Un golpe de 354. Eso no lo hace ni Obama. Estos golpes no los tiene ni Obama, caray. ¿Qué? ¿Le doy? ¿En los tentáculos? No, no puedo. No, no puedo. Los tentáculos no puedo. Entonces habrá que subir las escaleras. A ver qué tenemos por acá. Vale. Aunque hay algo allá arriba que quiero ver qué es. Mi curiosidad me hace que vaya y que agarre esa lucecita. Fragmento de adamantium. Bien. Era importante. Tenía que agarrarlo. Tenía que agarrarlo porque era algo importante. A ver. Entonces ahora sí. ¿De este lado no hay nada? Lo más seguro es que sí, eh. Nah. No hay nada. Vámonos. Solamente me caería al mismo lugar del que vengo. Enemigos. Está muy silencioso aquí. Eso significa solamente una cosa. Que ya vamos a llegar con Gula. Ah, caray. ¿Qué pasó? Mira qué rico. Se ve todo. Menos que abro la pierna. Perfectamente falso. Señora. Tienes que despertar. Vuelve en ti. Me iban a tragar. Uy. Su punto de vista es ese. Noble desgraciado. Has roto mi espejismo. Deberías haber permanecido dentro de tu deseo, jinete. Mira. Hubiera sido más misericordioso que lo que te haré ahora. No puedes alcanzarme. Porque estás gordo. Por eso no puedes. Puede que te destripe. Y deje que veas cómo se te salen tus propias trañas. Hazlo lo mejor que sepas, fantasma. Ese tono es tan arrogante. ¿Qué es que será fácil acabar conmigo? El más fácil de todos. Pero aún estoy satisfecho. Ya ves que lo he intentado. Me he dado un banquete. Pero aún así no estoy satisfecho. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí se va a morir! ¡Ahora sí se va a morir! ¡No! Esto ya es personal. Esto ya es personal, papá. Aguas. ¡Uy! ¡Uy! Ok. No, ¿saben qué? Voy a utilizar otro poder con él. Este. Vale, va a ser complicado esto, ¿eh? ¡Chet! ¡Chet! Me va a matar. Me va a matar. ¿Quién? 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 No, está va a estar complicado matarlo, ¿eh? ¡Más poderoso! Muy complicado matarlo. ¡Más poderoso! Muy complicado. Es difícil esquivarle todo. Ya me mató. Sí, claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy! Lo malo es que va dejando... Ese ácido que tira se queda ahí eternamente y para siempre. Si nada más fuera una vez que lo va a lanzar, pero no. Esas cosas que está lanzando se quedan ahí por siempre. ¡Vamos! Bien. Bueno, ya le voy agarrando el ritmo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! No me alcancé a dar el tercero, pero salió bien. ¡Ah, caray! ¡Qué bueno! ¡No manches ya me trajo! ¡Suelta! Y va a curar una buena cantidad de vida, ¿eh? Aparte de todo con lo que te baja. Bien. Bien. Martillazos. Nada que no se arregle con buenos martillazos. No llevo... No llevo ni una tercera parte. Yo creo que llevo una cuarta parte de su vida apenas. Miren, aquí está el ácido. ¡Híjole! No, es que... Te succiona y ya valió un gorro. No te puedes ni acercar. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Híjole! ¿Qué va? ¿Golpeas? No, ¿golpeas otra vez? ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Vamos! Ya vamos casi a media vida. ¡Casi a media vida! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! Le hago más daño con este que con el vacío, eh. ¡Chin! Necesito curarme. ¡Uf! Solamente me queda un descanso de Nephilim. ¡Chin! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale! Pues por lo menos sí le alcanza a bajar un poquito, eh. ¡No! ¡Corre! ¡No puede ser! Siempre me alcanza con eso. ¿Uno más? ¿Eso? Ahí voy. ¡Uf! Le bajé lo suficiente. No sé cuánto le bajé, pero... No lo maté todavía. Se supone. ¡Uy! ¡Es un canijo de vencer, eh! Y eso que ni siquiera lo... Lo vencimos. Lo malo es que no alcancé a recuperar mis almas. No sé ni dónde quedaron. Y esta batalla es la que se puede poner canija. Aquí están, míralas. Ya las vi. Olvídalo. ¡Uf! ¡Vamos, lujuria! Digo, gula. ¿Cómo le doy? ¿Cómo lo mato a este brother? Hay minas aquí. Tal vez las minas... sean la clave del éxito. Tal vez, y solo tal vez... las minas sean la clave. ¿Cómo le haré con las minas? No. Pensé que se las podía disparar de un martillazo. Pero ahora veo que estoy... estoy mal. ¿Cómo le hago? ¿Un fragmento de salud? Vamos, con un fragmento de salud. Sirve que en lo que se regenera, le aguanto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace lujuria? No entiendo. Digo, ¿qué hace gula? ¿Trata de tragarme otra vez? Se traga las minas. Ahí va. Ahí va. Se las traga, se las traga, se las traga. Pero no se las traga. O sea, sí se las traga, pero no. Se las intenta tragar. Y tengo que hacer que se trague... Va. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que hacer que... Tengo que lograr que se trague una mina. Tengo que lograr que se trague una mina. Me acerco. Va a tratar de succionar. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Y ahora qué? Se pone loco. No, espérate. Descanso de Nephilim. Ahora sí. Tengo que hacer que se trague otra. Eso no creo que baste. Pero por lo menos ya se va a morir. Ahí voy. Ahí voy. Mina, 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 mina. Ven para acá. Ven para acá, minita. Ven para acá, minita. Chúpala. Chúpala. ¡Ay! ¿Cómo puede ser? ¿Y me morí? Me alcanzó a tragar a mí. ¡Qué porquería! Ok, bueno. Lo peor de todo es que tuve que hacer otra vez todo lo del principio. La buena noticia es que solamente me gasté un descanso de Nephilim esta vez. Es complicado. Es complicado el ritmo de Gula. Pero ya una vez que le agarras la medida, ya no está tan difícil, ¿eh? Ya una vez que le agarras el ritmo a Gula, no está tan complicado de... ¡Uy! Es complicado de vencer. A ver. Mis almas están allá. Necesito mis almas. Aguas. Aguas. Aguas, Gula. Ahí va. Va a tratar de succionarme. Vamos a traernos la mina. La mina. Hacia allá. Que se la trague. ¡Ay! No se la trago. Ok, bueno. Tengo que hacerlo otra vez. Primero absorbe y luego te dispara. ¿Ya vieron? A ver, vamos. ¡Uy! ¡Uy! Si te vi que me querías morder. Si te vi. Ahí va otra vez. Míralo. 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 Succiónale, mono. Chúpele. Chúpele. ¡Uy! No. Eso no es chuparle. Chúpele. Chúpele. Ahí va. Ahora sí. Vamos por la de la izquierda. Que es la... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Cometela. Cometela. Va derechito así. ¡Jole! Pero es que... Es que no. Es que así no se vale, gula. ¿Por qué ya no te la tragas? Antes sí te la tragabas. Eras buena onda. Eso es. Se la tragó. ¡Vamos! ¡Uy! Espérate. Pero chécate de aquí. Porque se pone loco. Y empieza a dar latigazos como imbécil. ¿Ahora qué va a hacer? Tirar mordisco. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Necesito que vuelva a succionar. Creo que una mina y ya se muere. Una mina más y ya se muere. Ahí va. Ahí va. Trágatela, trágatela. Sí, es que este es el secreto del éxito. No tienes que ir a perseguir la mina. Solamente te tienes que quedar aquí. ¿Qué pasó? ¡Se durmió! ¡Se durmió! Se durmió gula. Siempre le digo furia. Se durmió gula. Tome un martillazo. ¿Otro más? No hay efectos de sonido porque obviamente estamos bajo del mar. Entonces, guajo del mar. ¡Fu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen picotazo! ¡Ja, ja! Con todo el estilo del mundo lo absorbe mientras camina hacia el otro lado, ¿no? Logro desbloqueado. ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa gula! Por andar de chupitos. ¡Ay! Y otra vez me va a llevar el señor de las hondonadas. Ok, está bien. Eso es buena señal. Significa que me va a dar un nuevo poder. O una nueva arma. O un nuevo algo. No sé. Pero es buena señal cuando el señor de las hondonadas me llama. Al mundo le quedan muy pocas sorpresas. ¿No es triste? De momento, he tenido suficientes sorpresas. Te noto un tanto... raro. ¿Algo va mal? Toma. Esto. ¿El vacío de Stasis? ¿Por qué? ¿Pones en entredicho mi presente? Cuestiono tus motivos. ¿Por qué continúa armando el señor de las hondonadas a uno de los cuatro jinetes? ¿Con qué propósito? Sigue tu camino. Puede que en su debido momento encuentres la verdad. Desde luego, es así que sería una grata sorpresa. ¿Y mientras tanto? ¿Más juguetes con los que jugar? Ginete. La próxima vez que nos veamos... solo quedará uno. Críptico. ¿Cuánto menos? ¿Primero me ayudas y luego me amenazas? Desaparece. ¡Ah, caray! ¿O sea que voy a pelear contra él? La próxima vez que nos veamos... solo quedará uno... enigmático. Críptico. Como la profecía de Harry Potter. O algo así, ¿no? Ok, yo no la tengo miedo. Digo, acabo de vencer a un... Kraken gordo. Y... Y si estuvo medio complicado. Creo que ha sido el... el pecado capital más difícil de derrotar ahorita... por la secuencia que tenía. porque es gigante. Pero fuera de eso... no hay más. Pulsa LBX para activar de forma... Ok, con la X... sacamos este. Ok. Pues de hecho ya lo tengo activado, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, agárralo, agárralo. Agárralo con confianza. Furia, con confianza. A ver, mis almas... Tengo la duda de si agarré mis almas... que me habían robado. Creo que sí. Traigo 6.900. Esas deben ser mis almas. Ahora que la duda de el millón de dólares... es para dónde seguir. Para dónde continuar avanzando. Oh, creo que es por allá, eh. No sé por qué... Presiento que es por... Sí. Va a ser por ese lado. Vamos. Vamos. Este poder me sirve para hacer esto. Mantén pulsado A para... Órale, congelo el agua. Órale, congelo el agua... y puedo caminar sobre ella. Mmm. ¿Locochón? Oh. ¿Como ninja? Esto es nuevo. Me encanta. Oh, y muy bien. Es poder de hielo esto. Se los dije, ¿no? Que el último iba a ser como poder de hielo. Y... Estás distraída, señora. Ah. El señor de las hondonadas es... desconcertante. Por decir algo. ¿Sólo quedará uno? ¿Crees que nos ha ayudado a llegar tan lejos solo para traicionarme? No te sé decir. Las relaciones entre los eternos son de lo más enrevesadas y confusas. Siempre me pierdo. Qué gran ayuda. Puede que el señor de las hondonadas intente manipularte de alguna forma. ¿Querrá desconcertarte? Oh, se ha vuelto completamente Majara como el resto de este mundo apestoso. No tenía muy buena pinta, ¿verdad? No. Desde luego que no. Basta. Centrémonos en la misión. Si tú lo dices, señora. Muy bien. El señor de las hondonadas. Algo se trae entre manos. Pero digo, no vamos a especular ahorita. Vamos a seguir avanzando tranquilos. Y se acabó. Mira. Sigo congelando el agua. Qué buena onda. ¿Dónde hay un bulgrim? Aquí es donde me llega la pregunta de... ¿Dónde hay un bulgrim? Se supone que ahí por donde estaba esta... Sabía que eras fría. Pero tengo que reconocer que andar sobre el agua es un blanco. Sabía que eras fría. Siempre. Siempre lo será. Voy por acá. No debería tardar en encontrarme un bulgrim por este lado, ¿eh? Ok. Aquí va a ser una combinación de poderes, supongo. Hacemos esto. Luego hacemos esto. ¡Equio! Me paro sobre el agua. Y después... Después de congelarla, sigo con lo demás. Quiero saber qué hace el arma de este... De este vacío. Aguas. Espérense. Hace una buena cantidad de daño a pesar de todo, ¿eh? ¡Uy! Son unas espadotas. Es una espada, de hecho. Es una espada que se parte en dos. Es una sola espada que... Que en una parte del combo se parte en dos espadas. ¡Uf! Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Digo, a mí me gustaba la forma de pelear de muerte. Y la temática del juego que era de que... Las armas las comprabas. Y podías comprar diferentes tipos de armas. Pero esto no está mal tampoco. Esto de los vacíos tampoco está nada mal. Aunque es un poco más al estilo de God of War, ¿no? De que las armas son las que vas a ir consiguiendo en el camino. Y ya, te muelas, ¿no? No hay más que eso. ¿Ustedes qué buscan aquí, muchachos? Por favor. ¿Soy su madre? ¿No se metan conmigo? ¡No! ¡No, señor! ¡No! Sigue bajando más la lanza. ¿Por qué? Porque ya está subida de nivel. Esa nueva arma que me acaban de dar, pues no está subida de nivel. Pero no se preocupen que voy a ir con Bulgrin. Para subirla de nivel. Digo, con Ulthain para subirla de nivel. Para el próximo capítulo supongo que ya estará de un buen nivel esa arma, ¿no? Tengo que avanzar por este lado, creo. Sí. Tengo que bajar por estas escaleras. Y no hay rastro de Bulgrin por aquí. Ay, esto no lo puedo mover. No, hay algo que está obstruyendo de aquel lado. No sé qué pasa. Oh, pasamos por aquí abajo de la cortina. Claro, se congeló el agua, entonces ya me puedo agachar y pasar por aquí. Oye, este lugar creo que lo conozco. No, no es cierto. No, no es cierto. Estoy mintiendo. ¿Cómo le hago aquí? No, pues ya me cae. No, pues este... No salió como lo esperaba. ¿Me podré colgar del agua? Esta agua no se congela, ¿verdad? No. Esa no se congela. Bueno, pues no se puede tener todo en la vida. Vamos por acá. Porque hay luces. Y no debería estar muy lejos el siguiente Bulgrin. Sé que no debería estar muy lejos. ¡Uy! Creo que abajo del agua esta cosa es más fuerte que afuera. Por lo menos es más rápido. Si más fuerte no lo sé, pero por lo menos más rápido sí lo es. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Mira, tengo una de dos. O me salgo de este lado. O me salgo por allá donde está... ¿Dónde está aquello? Puedo caminar por aquí. Digo, esto es de lava. Ok, vámonos por el de hielo. Vámonos por este primero. Uno. Dos. Tres. Y ahí está la cosa que me estaba estorbando la última vez, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no llegas? Ahí está. Ahora sí llegó. Es esto, mira. Me estaba estorbando. Toma. Y. Toma. Eso. Y ya tenemos como que el atajo. El atajo hacia esta ruta. Completamente abierto. Bien. Ahora entonces, ahora sí podemos seguir avanzando. Pero del lado de la... De la lava. Que como tengo el vacío de llama, pues con este puedo caminar en la lava y no pasa nada, ¿no? Bien. Puedo atacarlos incluso con él. Y no pasa absolutamente nada. Usted busca algo, bro. Busca bronca, ¿no? Busca bronca. Estos golems de fuego son nuevos, ¿eh? Jamás habían salido. Lo malo es que camino muy despacito por este territorio. Muy, muy despacito. Desesperantemente despacito. Pero si salgo disparado, pues ya. Es otra cosa. Bull Green. ¿Cómo te sientes, señora? Tengo mucho que procesar. He abandonado tanto para seguir adelante. Siento como una pérdida. Y al mismo tiempo he cambiado. ¿Cambiado en qué sentido? No. No lo sé. Maduró. Simplemente podríamos decir que Furia ha madurado en su forma de pensar. Su forma egoísta de pensar. Siento yo que eso es lo que cambió, ¿no? Es como un viaje de autodescubrimiento de ella. Por cierto, me preguntan mucho que qué línea de tiempo tiene este Darksiders. Entonces, con la otra, con la del Darksiders 1 y del 2. Déjenme decirles que esto es antes. Antes del 1 y antes del 2. ¿Por qué? Porque el 2 ocurre simultáneamente con el 1. Es decir, las dos historias ocurren simultáneamente. Darksiders 2 termina antes de que termine Darksiders 1. Y al mismo tiempo comienza un tanto después de Darksiders 1. Pero este, Darksiders 3, comienza mucho antes de la historia del Darksiders 1 y del 2. Es decir, a Furia la mandaron a investigar qué había sucedido mucho tiempo antes de que le dieran permiso a Guerra de ir a investigar y que demostrara su inocencia, ¿no? Y cuando digo mucho, estoy refiriéndome a miles y miles de años antes. Es por eso que hay humanitos de este lado. Porque todavía no se terminan de extinguir. Todavía queda uno que otro humanito por ahí. Pero ya para Darksiders 1 y 2 ya están extintos totalmente. Triste, lo sé. Muy triste, pero bueno. Aquí está Wulgrim, señores. Tenemos nuevo vacío, nuevo poder. Tenemos un nuevo pecado capital dentro de mi amuleto. Así que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Ya saben, Facebook y Twitter aquí abajo en la descripción. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Cuando publico ahí tontería y media, cosas que me suceden. Y también cuando hagamos directos, como les dije, para que me puedan acompañar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ella no hace nada. A ver. ¡Ay! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Qué buenos ataques, eh. Creo que esta va a ser mi nueva arma favorita. Sobre todo por este. Este ataque era el que me hacía falta. Para cuando te rodean entre muchos enemigos. Es muy útil. Bien.